Noche 12, 19 de septiembre del 2013. ¡Hola, Malcolm! ¡Ah, profesor Wild! Gracias a Dios, he tratado de encontrarlo. Lo siento, Malcolm, he estado un poco ocupado. No he podido saber más de Agul, aunque mis recursos están un poco limitados. Ah, profesor, ¿dónde está? Cumpliendo una condena de 5 a 10. Las autoridades desabrueban que venda metanfetaminas a estudiantes. Sí, al parecer. Tienes que terminar esa llamada. Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. Malcolm, supongo que tengo que irme, pero te enviaré por correo los contactos de socios que pueden ayudar. No quiero ser insistente, pero ¿puedes hacerlo antes de que lo violen? Qué parte de orgía interracial, no entiendes. Es momento de golpear al Conejo Blanco, ya sabes. Ensuciar la nieve. Oh, estoy acabado.